Exactamente. Continuamos con información del mundo del espectáculo. Hay una triste noticia. El actor Sebastián Boscan, el inolvidable Leandro de la exitosa serie Pasión de Gavilanes, lamentablemente falleció ayer en Medellín a los 41 años a causa de un cáncer de estómago. Boscan participó en exitosas producciones de Telemundo como La Mujer en el Espejo, Madre Luna, Doña Bárbara y Sin Senos No Hay Paraíso, entre muchas otras. Que descanse en paz. Nosotros seguimos con mucho más de Hoy Día.